Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos con D-Rally 2.0 Y bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos en el último vídeo que subí sobre este videojuego Y es por la zona de eventos, como veis, aquí está, que no me dejaba darle Estamos aquí en la zona de eventos y como ya sabéis, estábamos aquí en la zona de rallies, del modo carrera de rallies Hicimos las tres primeras etapas en streaming, no nos fueron muy bien al principio, luego poco a poco nos fuimos cogiendo el truquillo La cuarta fue pues el vídeo que os subí hace una semana más o menos, en la cual os subí la última etapa íntegra Y la cual creo que no ganamos el rally por muy poquito, pero bueno, ahora estamos en la quinta etapa Vamos a echar la última, en el quinto rally, perdón, vamos a echar la última etapa ahora mismo Y para que veáis como va la clasificación de la prueba, pues así va, de momento voy primero con ese lancia fulvia Que por cierto, pido perdón porque en el anterior vídeo dije fluvia, y no es así, es fulvia Y como veis pues voy líder con 23 minutos 52 segundos, y por detrás pues vienen a 32 segundos de mí Así que muy más se me tiene que dar para que no gane este rally, veremos que tal se nos da la última etapa Que es cortita, pero es de noche, os ruego disculpas, que me disculpéis, perdón Porque las últimas etapas que os estoy subiendo al canal están siendo de noche Pero bueno, es que así se da y prefiero subirlo a la última etapa para que veáis cuál es la resolución, ¿no? Final del rally y del campeonato, ¿no? Porque como veis en el campeonato ahora mismo estamos cuartos con 72 puntos El líder es el francés Bernard con 85 Y a ver qué hacemos, es recordar que todo esto es con la inteligencia artificial, con la IA Que no es online, pero bueno, hasta que no hagamos dinero y podamos conseguir nuestro primer coche Pues no podremos jugar los eventos diarios y todas esas cosillas Así que nos toca echar estas etapitas y a mí me gusta traeroslas al canal Así que nada, vamos a ir para atrás, vamos a poner la cámara porque estoy por aquí Muy buenas chicos, vamos a correr con el 2.0 como siempre y con la pedalera Que aquí están mis pies, hola, me gustan normalmente ponerme más las zapatillas rojas Porque con las negras no se distingue mucho, pero bueno, en fin, que son tonterías mías En fin, vamos al rally, enseguida entraremos a él porque vaya, en cuanto le da la X ya nos mete de lleno Y es la última etapa, ¿vale? De este rally va a depender mucho nuestro resultado final y con ir un poco con cabeza nos puede ir bien Son 7 kilómetros de distancia al rally y como habéis visto la hora de comienzo son las 5 de la mañana Es decir, es de noche y a ver qué tal se nos da, así que nada Como siempre iré con el cambio en H y todas esas cosillas Y el líder de la clase ha marcado un 4 minutos 55 segundos Chicos, esto va a empezar, ya sabéis, estaré un pelín más callado Porque en este juego sí que necesito escuchar al copiloto para saber qué curvas me vienen y tal y cual Y nada, vamos a ello, metemos primera, punto muerto, freno de mano y a por ello Bueno, al principio no he rodado nada, ¿eh? En el este, es el primer intento que hago Y al principio por lo que parece, por lo que nos va diciendo, es todo muy rápido Me quiero alejar de la pared de la izquierda Izquierda 6 Un ataje por puerta, con cuidado Ahí va un poco de boca al coche, le he conseguido frenar Para izquierda 5 Para derecha 5 Larga Se abre sobre rasante Para escuadra izquierda No se ve Escuadra izquierda Ojo, cuidado 30 Izquierda 6 Sobre rasante Vale De momento vienen estos primeros metros Izquierda 4 Que se cierran 3 Así que con cuidado Y de momento vamos primeros Izquierda 4 Larga Que se cierra en 2 Muchos errores con el embrague He cometido 2 seguidos ahora No me ha entrado la marcha bien Escuadra derecha Vamos a ver Ahí la veo Bueno, volvemos a la grava Izquierda 4 Larga Para derecha 4 Se cierra sobre rasante Vale Izquierda 5 Larga Se abre 50 Posible va de 30 La luz ahí a veces Que falla Izquierda 6 Sobresaltos Para derecha 4 Larga Se abre para asfalto Izquierda 5 Muy larga Se cierra 120 Grava recta Al centro Sobre rasante De momento bien Las curvas que me dice 4 Derecha 4 Izquierda 4 Me dan mucho miedo Porque A veces parecen Complicadas Se cierra 4 Así que cuidado aquí Vamos a tocar un poquito el freno Ojo que se me va de atrás A tocar el freno Derecha 4 Larga Se cierra para izquierda 2 Muy largo ahí Hemos tocado con la parte de atrás Y no sé qué le pasa a las luces Que de repente No hay veces que fallan Que nos vamos largo aquí No hemos escuchado ahí No hemos escuchado ahí La información del copiloto Y nos hemos comido esa escuadra Pero bueno, bien 6 segundos por delante Del que nos persigue Así que bien Un poquito de embrague Derecha 5 Sobre badén Y salto Se cierra 4 Me he equivocado ahí Y he pisado El freno más de lo que yo quería Se cerraba Y no lo hemos comido Por suerte hemos dado con el palo Y nos ha frenado un poco Con el poste ese Izquierda 4 Sobre puente estrecho Cuidado Que no me quiero ir fuera de puente Izquierda 3 Izquierda 3 Cuidado No toquemos la valla interior Y se acaba esto Con 9 segundos de distancia 4.45 Ha sido mi tiempo Cuidado que nos llevamos a la oficial Ahí está Y bueno Pues esta ha sido la etapa Chicos 4.45 He tenido algún errorcillo Pero bueno Ya sabéis que estoy empezando Con esto del cambio en H Y demás Y el tema del rally Y bueno Quedamos primeros Así que muy contento Con esta etapa Me ha costado Sobre todo había alguna curva Cuando nos hemos comido La información del Lo diré Del copiloto Cuando girábamos a la izquierda Que nos hemos comido Esa Esa escuadra Hacia la izquierda Pero bueno La hemos salvado bien Y bueno Algún sustito he tenido Habréis visto en la cámara De los pedales Que en algún momento Me he equivocado A la hora de frenar De pisar en Braga Y demás Pero bueno Bien Así que nada Le vamos a dar a continuar Porque como veis Me voy líder Así que gano El Digamos El rally este De Australia Y veremos Porque hay que ver Como me quedo en el campeonato Le vamos a dar a continuar Ahí va a salir La cinemática De que he ganado la prueba Ahí está Y los puntos Me van a dar 30 27 Ar Stems Y a Kings 24 Vamos a ver como se queda 58.000 créditos Que ganamos Que con esto ya podemos Comprar algún coche Y vamos a ver Las posiciones del campeonato Como se quedan Porque ahora mismo estoy Tercero Vale A tan solo 5 puntitos De King Y a uno de Stems Así que todo depende De como hagamos El último rally Vale Si en el último rally Lo hacemos bien Bien Nos podemos llevar El campeonato Así que nada Por cierto chicos A todo esto Se me ha olvidado Poneros la repetición Con todo esto De las posiciones del campeonato Así que me vais a perdonar Pero no va a haber repetición Este video será un poquito más corto Pero bueno Supongo que sabréis perdonármelo Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho El episodio de hoy Nos quedamos muy cerquita Y bueno Nada Pronto me pondré A correr ese último rally Que como veis Es aquí en En los estados Unidos En New England Y nada Me pondré a correr En las etapas Y cuando lleguemos A la última La resolución del campeonato La traeré aquí al canal Y cuando terminemos esto Pues nos pondremos de lleno Ya con los desafíos diarios Y todas esas cosillas Así que nada chicos Muchas gracias por pasaros Dejar vuestro like Suscribiros si aún no lo estáis Activar las notificaciones Y recordar que abajo En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Donde estoy muy muy activo Aparte de aquí en Youtube Y me podéis seguir por ahí Así que nada chicos Un placer Y nos vemos pronto Chao Gracias por ver el video